Cuba Información La pupila es sobre todo un ejercicio de creación y un ejercicio intelectual, de compromiso, de gente que nos reunimos para poner nuestras ideas y nuestros contenidos en función de una mirada sobre el mundo, de una cosmovisión del mundo que tiene que ver con los nadie, con los ninguneados, con los desposeídos. Es una vocación martiana y siempre poniéndole buena música, esa música que también mueve a la reflexión. Yo digo que es una conspiración espiritual, que tiene un aliento poético, que pretende buscar en la realidad, en la contemporánea, desde una cultura descolonizadora, tanto musical como en los textos. Yo creo que hay un mundo dominado por una cultura predominante global que tiende a desmovilizar, a descerebrar, a despoetizar a las personas, a sembrarle un individualismo basado en una cultura de la superficialidad, una cultura del tener. Y yo creo que la pupila intenta hacer todo lo contrario, una especie de contraofensiva en ese sentido. El intento de hacer una televisión distinta, promoviendo un uso, pudiéramos decir, cultural de la internet, tratar también de promover un sentido crítico con materiales que no suelen aparecer, no solo en la televisión cubana, sino en general en las televisiones en ninguna parte. A nosotros nos interesa alfabetizar, alfabetizarnos y también alfabetizar a las personas, a los públicos, en los desmontajes, de eso que puede parecer obvio, y sin embargo tratar de darle luces, de ilustrar, para tener ojo crítico sobre los contenidos, porque está muy de moda que se burlen de nosotros en las redes, que se burlen de nosotros en los medios, haciéndonos pasar por personas que se creen cualquier cuento. En Cuba decimos pasarnos gato por liebre y siempre está, nunca es ocioso, pues tener otras herramientas que te permitan, bueno, pues por lo menos sospechar, por lo menos el beneficio de la sospecha ante un montón de mentiras y de tonterías que están a la orden del día. Los materiales que asumimos de diversas televisoras, diga que hace lo mismo Telesur, que Ispan TV, bueno, como información también lo hemos utilizado bastante. Y para nosotros es un aporte muy valioso lo que hace con información, nos ayudan a dar un punto de vista, enseñar a ver críticamente la información que muchas veces circula por internet sin contrapartida y para nosotros es una ayuda, lo diría, ¿no? Por eso los ponemos. Con documentales que tratamos de buscar, a veces son documentales o materiales que no son nuevos y sin embargo los revisitamos y entonces le ponemos una mirada contemporánea a esos contenidos que tienen décadas de estar ahí y que vistos con las luces de hoy parecen recientes. Se trata de buscar materiales que lamentablemente en los medios globales actuales no están presentes. No están presentes por una intención clara, los dueños de los medios sabemos quiénes son, los grandes, las media empresas que dominan la cultura como dominan la economía y como dominan los poderes políticos y todo eso implica una dominación del ser humano y un tratar de apresar al ser humano en esa mecánica, en esa feria de ilusiones en mercado. La Pupila trata de ser lo contrario. En estos tiempos, tanto el cine, la música, todo se ha comercializado a extremos porque es una política, la política de la despolítica, de desmovilizar a la gente, de que la gente no piense en el otro, de que el ciudadano no piense en el otro. Bueno, La Pupila Asombrada es un proyecto audiovisual que es un programa de televisión donde nos hemos reunido un grupo de personas, de realizadores, de especialistas que creen en lo que está haciendo, que creen que se puede hacer una televisión diferente para hablar de cosas diferentes y de una manera diferente, intentando sobre todo con los jóvenes que son nuestro público objetivo, nos vean, nos entiendan, nos esperen. Ser una representativa de la cultura auténtica de los pueblos con un aliento latinoamericanista y humanista general en la que acude a todos los poetas, los escritores, los pensadores contemporáneos, el cine, la poesía, la música, representativa de los pueblos, sea de donde sea, y la utiliza en función de ideas, de manejar ideas. El programa intenta comunicar con los códigos en que la juventud, en que la audiencia de hoy funciona. Son códigos que los han impuesto muchas veces, una estética que muchas veces la han impuesto los grandes medios y nosotros hemos intentado apropiarnos un poco de ella con las posibilidades tecnológicas que tenemos, porque creemos que esa estética no es exclusiva de los grandes medios ni de los temas banales, sino que también temas interesantes, temas madulares de la vida, se pueden tratar y se pueden comunicar con una estética moderna, con una estética atractiva, juvenil, más fresca. Puede ser un excelente documental que sea el centro de un programa, puede ser una película, puede ser la obra de un poeta, puede ser la vida de un escritor, puede ser la de un músico importante. Hicimos, por ejemplo, un programa con Pedro Berra y con Silvio Rodríguez también. El programa no tiene una producción estrictamente televisiva, porque la manera de hacerse no es como se hace normalmente en un programa de televisión, por la postproducción que lleva. Entonces, eso nos permite usar a veces códigos fotográficos, visuales, que están más cercanos en el cine y cada televisión. Con un denominador común, que es compartir con quienes nos ven, con la audiencia, más que nuestras ideas, aprender juntos. Un programa en el que participa el televidente, no es un programa para imponer criterios, sino para que la gente sueñe creativamente y nos ayude. Por eso digo que, en principio, que es una conspiración espiritual más que un programa de televisión.